El poder que usted detenta termina el 8 de noviembre del 2025. De usted y de su comparsa de corruptos, no va a haber un país donde no los podamos hallar a ustedes. El segundo que deje el poder, Luis Arce, va a tener que rendirle cuentas a la justicia. Por eso... No va a haber un hueco donde se metan y no los podamos ubicar. No va a haber piedras o debajo de piedras donde se puedan esconder porque los vamos a hallar. De esa clase media blancoide que está dispuesta a vender a su patria por un plato de lentejas. Ese es el espíritu del narcismo, compañeros, y no me voy a equivocar. Y los vamos a perseguir a todos ustedes hasta en el infierno para que se espondan sobre las atrocidades que están cometiendo contra el pueblo boliviano. Han destruido la economía. Están destruyendo la institucionalidad. No hay dólar, no hay gasolina, no hay diésel. El contrabando se ha incrementado, el sicariato se ha incrementado y la corrupción alarmante en todas nuestras instituciones públicas. El diputado Viste explota de rabia y le dice a Luis Arce lo va a perseguir hasta el mismo infierno. Y los vamos a perseguir a todos ustedes hasta en el infierno para que se espondan sobre las atrocidades que están cometiendo contra el pueblo boliviano. Bienvenidos a Cabildeo Digital. El diputado Viste señala que en Bolivia no se respetan los derechos de los bolivianos y a la justicia solamente le importa si son partidarios del gobierno. Parece que el diputado Arce está recibiendo un baldazo de realidad después de haber estado en el poder 17 años. Bueno, lo que nosotros vemos es que en Bolivia hoy se violenta, transgrede, vulnera todos los derechos y garantías constitucionales de las bolivianas y bolivianos. Sin excepción de la oposición, evistas, de manera criminal se vulneran estos derechos y garantías constitucionales. No se cumple la decisión de un juez, no se cumplen las sentencias constitucionales, pero para proteger a sus leales funcionarios luchistas, arxistas, ah, eso no ven, ahí se protege, se cuida, se vulnera estos derechos y garantías constitucionales. Las situaciones críticas señala el diputado. No se respeta el debido proceso. Pero son los mismos evistas los que no respetaron la constitución y no aceptaron el referéndum del 2016, además apoyar la aprehensión de la expresidente Añez sin el debido proceso de que hablan. El diputado evista señala que el gobierno de Arce Catacora ya tiene tres muertos en sus manos. Estamos en una situación crítica en el país, lo han reconocido instituciones y organismos internacionales, de que acá no se respeta el debido proceso, no se respetan los derechos y garantías constitucionales de las bolivianas y bolivianos. Lucho Arce ya tiene en su haber tres muertos por problemas relacionados con su gestión. El primero, el testigo protegido de la ABC, que se fue a Estados Unidos para salvar su vida, termina muerto en Estados Unidos sobre condiciones no esclarecidas. Segundo, tenemos al señor Colodro, que por la presión que ejercía el ministro de Economía, Iván Lima, termina suicidándose en Santa Cruz, nuestra solidaridad. Y ahora tenemos ex presidente de ILB, Montenegro, que también fallece, ¿no? Entonces, esa es una clara muestra de que una persona no está dispuesto a ser humillado, vejado, sometido, bajo su administración de justicia de Lucho Arce. Y probablemente el día de mañana va a haber varios más, pero muchos de nosotros vamos a dar la cara, vamos a estar de frente para denunciar a este gobierno corrupto. Y en ese camino no vamos a flaquear, no vamos a desmayar, no vamos a claudicar. Usted, Lucho Arce, no va a doblegar a muchos diputados, senadores, no va a doblegar a dirigentes, hombres, mujeres, no va a doblegar a servidores públicos que hoy nos hacen llegar denuncias de todo lado. Después de esta conferencia voy a ir a una institución donde el 90% está participando en un acto de un ministro y las oficinas están vacías. Ese es el abuso. Nos hace llegar un administrativo, o sea, gente que va a hacer los trámites, esta denuncia. Y vamos a ir a verificar, este diputado va a ir en este momento a verificar cómo hacen uso y abuso del poder que detenta. Y el diputado ya no pudo contener más su rabia y con su sed de venganza. Los vamos a perseguir a todos ustedes hasta en el infierno, amenaza el diputado, al presidente Arce y a sus ministros. Escuchemos las fuertes declaraciones del diputado de Evo Morales. El poder tiene un principio y tiene un fin, señor Lucho Arce. El poder que usted detenta termina el 8 de noviembre del 2025. De usted y de su comparsa de corruptos no va a haber un país donde no los podamos hallar a ustedes. No va a haber un hueco donde se metan y no los podamos ubicar. No va a haber piedras o debajo de piedras donde se puedan esconder porque los vamos a hallar. Y los vamos a perseguir a todos ustedes hasta en el infierno para que se expondan sobre las atrocidades que están cometiendo contra el pueblo boliviano. Han destruido la economía, están destruyendo la institucionalidad. No hay dólar, no hay gasolina, no hay diésel. El contrabando se ha incrementado, el sicariato se ha incrementado y la corrupción alarmante en todas nuestras instituciones públicas. Gracias. Juan Ramón Quintana, el exministro de la presidencia de Evo Morales, afirmó que Luis Arce Catacora deberá rendir cuentas a la justicia por la muerte de Juan Carlos Montenegro, exgerente de yacimientos de litio bolivianos. Quintana aseveró que serán procesados con todo el rigor de la ley, ténganlo por seguro, aseveró la exautoridad. La necesidad de los medios. Ah, Quintana ha dicho que Arce ha amenazado. ¿Han escuchado? Amenazado que Arce tiene que ir a rendir... Oye, compañeros, jamás he amenazado. Lo que he afirmado y lo reafirmo es que el segundo que deje el poder Luis Arce va a tener que rendirle cuentas a la justicia. Y no es la voluntad de Juan Ramón Quintana, yo soy un ciudadano común y corriente, tiene que rendirle cuentas al pueblo boliviano, ¿no es cierto? Y tienen que destilar todos aquellos dirigentes pantoches que han sido, ¿no es cierto?, comprados con la plata de un pueblo que se está muriendo de hambre en las calles por falta de trabajo, con la plata de miles de mujeres que no tienen hoy día para llevar un pedazo de pan a la mesa de sus niños. Porque es inconcebido que mientras haya miles de jóvenes que están desertando de las universidades, hay cientos de dirigentes que se están llenando la panza con la plata de este pobre pueblo boliviano. Con nacionalización, quería llorar, no sabía qué hacer, es muy peligroso, no van a venir las inversiones, nos van a aislar como Cuba, menciona Quintana sobre lo que respondía Arce sobre la nacionalización. Quería llorar, no sabía qué hacer, no sabía qué decir, era muy peligroso, no van a venir las inversiones extranjeras, nos van a bloquear, nos van a aislar como Cuba. Ese es el espíritu de la cobardía blancoide, de esa clase media blancoide que está dispuesta a vender a su patria por un plato de lentejas. Ese es el espíritu del narcismo, compañeros, y no me voy a equivocar. Acuérdense lo que les estoy diciendo. Estamos a un año y un poquito más de que termine este ciclo gubernamental de la mayor infamia que ha tenido nuestro país en los últimos años. Y ojalá nos quede patria para el próximo año. Ojalá nos quede algo de país, de economía. Han visto cómo se han caído nuestras reservas internacionales. La exautoridad participó en el seminario Bolivia y América Latina frente a la ofensiva imperial, organizado por la juventud, radicales del Departamento de la Paz, del Movimiento al Socialismo desarrollado la jornada pasada en un céntrico auditorio de la Paz. Es una plaga. Y esa plaga está contaminada por el odio. ¿Sí? Inyectan odio en los funcionarios públicos. Inyectan racismo. Una dosis irracional, insensata. ¿Saben por qué? Porque le tienen miedo, porque nos vamos a ver en las elecciones del 2025. Queridos compañeros, atacando ferozmente para privarle de su facultad de fiscalización, prorrogando a esos magistrados matiosos que le devuelven a la ultraderecha terrorista en Santa Cruz tierras del Estado y de propiedad indígena. Estamos en presencia de verdad de un gobierno que está operando a través de prácticas que nosotros habíamos creído que estaban superadas, que corresponden a regímenes neoliberales o de la dictadura. No son recursos de contrato. El viceministro de Coordinación Gubernamental Gustavo Torrico lavó las manos del gobierno con respeto a la aprehensión del exministro Alberto Echazú y calificó de mala leche la actitud del fiscal general del Estado Juan Lanchipa. Sostuvo que el Ejecutivo no tiene nada que ver en la forma grotesca y culpó de estos actos al fiscal general Lanchipa. No, no es persecución política es una mala leche del fiscal Lanchipa. Nosotros no hemos tenido absolutamente y eso lo podemos decir claramente ni el presidente ni nadie para abajo ha tenido que ver absolutamente con esta forma grotesca de detención que se ha hecho contra un gran compañero como es el compañero Echazú. La fiscalía debería haber citado a todos en un debido proceso que se presenten que digan su verdad a partir de su verdad se verá si tienen o no tienen culpa no sé lo que han hecho es asqueroso de verdad y no se tiene que actuar así nosotros no estamos de acuerdo con eso y lamentamos de verdad que haya ocurrido esto. El caso del compañero Echazú por ejemplo a los otros sé que lo citaron pero a compañero Echazú fueron y lo retuvieron de entrada o sea eso es una mala jugada les digo de mala leche se los digo así con las disculpas del público del fiscal del estado que todos sabemos cómo actúa el fiscal del estado cuando llegó el golpe les recordamos ni bien Evo anunció que dejaba la presidencia salieron los mandamientos de apremio contra todos los masistas como casinos nos empezaron a cazar como azatas y los fiscales pero en cuanto luego salió el resultado electoral de la elección a boca de urna no más siquiera ni siquiera un resultado oficial se cambió la cosa y la anchipa salía diciendo que estaba emitiendo órdenes de aprehensión contra Murillo contra López que se da cuenta ese es el actual de la anchipa nosotros no hemos tenido nada que ver en esta forma tan asquerosa de detención del compañero Echazo el más el más está en guerra el evismo sueña con llegar al poder y vengarse de la gran traición de Arce lo podrán lograr o el poder que tanto anhelan nos volverá a hacer escapar a la embajada de México síguenos y no te pierdas nada esto es Cabildeo Digital lo último lo importante y no te pierdas